Señor, efectos especiales Yeah, 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 sí señor, una tentación Yeah, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, 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 oh Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Sí señor, corona de cristales, yeah, 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 sí señor, una emoción Yeah, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, oh, toda la noche Que tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 La luna estaba llena, soñé de un palacio Un paraíso que se llama paradiso Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 Valle, sensual, noche, romántica, melodía